Pese a que no se conocen sanciones de la Comunidad Europea hacia Nicaragua, en la práctica sí ha habido presiones de parte de ese bloque de países, explica Mario Arana, presidente de Amcham. Yo había escuchado que ellos iban a actuar en marzo, es decir, entonces el que no lo hayan hecho hasta la fecha pareciera ser que la pandemia ha afectado probablemente el ritmo, pero el hecho de que ahora estén pronunciándose revela que no es como que se están olvidando de Nicaragua, y para efectos prácticos, para efectos prácticos, a Nicaragua le tienen cerradas las puertas de los flujos de recursos externos, no le están dando plata, y eso así es, es decir, efectivamente los supuestamente bienes, recursos humanitarios, en teoría no son afectados supuestamente por sanciones, pero en la práctica la verdad es que sí, la verdad es que sí, es decir, y es porque no hay voluntad de los países de apoyar a un país que está luciendo como que no está tomando las medidas, la señal que está emitiendo no es la correcta, en el marco de la pandemia como que estamos haciendo lo inverso que está haciendo el resto del mundo, pero además tiene un problema político que no resuelve, y que debe de resolver, porque los países quieren ver estabilidad, quieren ver una salida, en el caso de Nicaragua, y realmente el país lo necesita en este momento más que nunca. Y es que el tema de la crisis de Nicaragua, al menos en la organización de Estados Americanos, ha sido desplazado. Tras la elección del secretario general, se esperaba que estuviera nuevamente en agenda. Esto ha causado desánimo en una parte de la población. Se esperaba que después de eso el gobierno comenzara a actuar en la vía de buscar una salida a la crisis política, y obviamente trabajar en el tema de la institucionalidad democrática, derechos humanos, libertades y demás. Si ves, se ha pronunciado Estados Unidos, ahora se está pronunciando la Unión Europea. Hay presiones, obviamente, no le están dando flujos financieros a Nicaragua. En realidad aquí hay que ser realistas. Tenemos una pandemia, una crisis de plana mayor. En realidad ya es hora de verdaderamente darle un golpe de timón a esto, y tratar de alivianar la vida de los nicaragüenses, haciendo lo correcto. Y lo correcto es buscarle una salida a la crisis política. Es decir, aquí obviamente hay condiciones que requieren ese tipo de decisión de país. Así que veremos qué hace el gobierno, pero creo que está claro la postura de nuestros socios más importantes a nivel internacional. Marcos Medina, Noticias 12.